Música Y estamos de vuelta aquí en este subpanel, el panel de Pablo Román, ya está aquí con nosotros nuestra invitada de hoy, aspirante a la presidencia de la república por el partido de la liberación dominicana hablamos de las aspiraciones de las mujeres y si en el 2024 por fin la república dominicana será gobernada por una mujer y ella está aquí para hablarnos de eso, bienvenida Karen Ricardo Muchísimas gracias, encantadísima, de verdad que es un gusto poder compartir con ustedes esta noche y con ese hermoso público que les sigue Muchísimas gracias, Karen, aspirante a la presidencia Yo no sé, la gente como que estaba esperando que tú aspiraras a alcaldesa te seguía ubicando como en Santo Domingo Este ¿De dónde nace esta aspiración presidencial de Karen Ricardo? Bueno, tenemos muchos años en política, trabajando arduamente recorriendo el país, hay múltiples oportunidades en todos los procesos y los proyectos presidenciales de nuestro partido y luego con la Secretaría de Asuntos Municipales nos tocó estos últimos años dirigirla, coordinarla a nivel nacional y crear ese sentimiento en cada distrito municipal y en cada municipio del país ya no solamente le pertenecemos a nuestro amado municipio de Santo Domingo Este sino que en cada parte del territorio nacional pudimos hacer algún aporte con el tema principalmente de la municipalidad Entonces, sabes que trabajo y me integro en todos los grupos industriales, empresariales, agrícolas Soy parte también de diferentes cooperativas Siempre me mantengo un poco al tanto y en esas conversaciones, en las encuestas, en los sondeos que se hacían pues salía siempre una gran inquietud El PLD necesita para el 24 una figura como tú, Karen Y yo decía, pero ¿cómo como yo? Entonces, ¿pero una figura qué? ¿Una figura mujer? ¿Una figura joven? Bueno, no solamente eso Sino una persona que pueda socializar Que tenga un... Que sea joven, claro que sí, no importa Que sea hombre, que sea mujer Lo importante es que la gente entienda Que tiene la madurez Pero al mismo tiempo tiene el entusiasmo Tiene la humildad Tiene el carisma Tiene la juventud Tiene el roce De poder sentarse a escuchar a los sectores Y ya tienes un vínculo en prácticamente cada uno de los sectores Yo, a mí tú sabes que me gusta socializar Y siempre trabajo y colaboro con peñas Con diferentes grupos y diferentes asociaciones Y me gusta siempre escuchar Para llevar propuestas Y para compartir nuestras ideas Y nuestras propuestas con esas asociaciones Y de ahí salió esa sorpresa Una sorpresa para muchos Pero principalmente quizás para nosotros Porque entendíamos que No estamos en la política por un cargo Yo de verdad me considero una mujer Que ama mi país Que quiere lo mejor para mi país Pero que desde hace ya 29 años Pues decidí aportar mi granito de arena En un partido político Que me demostrara que tenía ideales similares a los míos Porque nunca van a ser 100% iguales Pero similares a los que yo no estaba dispuesta a negociar Valores y compromisos de los que yo también quería aportar a mi nación Y de ahí sale esta candidatura No es una candidatura simplemente de mujer por ser mujer Porque entendemos que la mujer está todos los días avanzando No es un tema de género Es un tema de compromiso con el país Es un tema de preparación Y con humildad te lo digo Y también con la capacidad de escucha De poder sentarnos con todos los sectores Y sacar esas propuestas Que ya hemos venido levantando durante años Que puedan hacer la sinergia con la población dominicana O sea que ya Karen Ricardo con Dios delante No solamente es de su amado municipio de Santo Domingo Este Sino que es una mujer país Y que quiere estar dentro de las posibilidades A evaluar por la sociedad dominicana Este 16 de octubre Porque nuestro partido tendrá una consulta Ahí voy Karen Tú fuiste Fuiste bien joven diputada Así es Ahora eres la aspirante Más joven Que tiene el PLD A la candidatura presidencial Está Karen Preparada para asumir ese rol En la situación Que viene el PLD Viene de salir del poder Viene de perder Hay que decirlo así Uno de sus principales líderes En la campaña pasada ¿Está Karen preparada Para asumir esa gran responsabilidad Que significa representar al PLD En la nominación presidencial En estos momentos? Claro que sí Claro que estamos preparados Porque lo primero es que hemos estado Ocupando roles y posiciones Que han demandado de nuestra preparación Y nosotros en el plano profesional Pues también nos hemos especializado En administración pública En administración del Estado En todo lo que tiene que ver Con invención Todo lo que tiene que ver Con emprendimiento Todo lo que tiene que ver Con el desarrollo sostenible De la República Dominicana Hemos esforzado en el área De turismo En el área de cultura En el área de economía Y real y efectivamente El área agrícola De nuestro país Real y efectivamente Hemos trabajado Desde hace mucho tiempo Desarrollando lo que pudiera ser Nuestro municipio Pensando en las posibilidades Que tiene el país En diferentes planos En el área municipal Pues hemos trabajado Con una visión país Y de esa visión país Hemos creado Lo que se trata De una nueva cultura política Donde el hombre Y la mujer Puedan aportar Sus conocimientos No tenemos que decir Que no sabemos todo Ni tenemos que venir Queriendo aparentar Que tenemos una varita mágica Para decir Esto sí Y esto no Esto es bueno Y esto es malo No La sociedad dominicana Quiere un político real Un político coherente Un político firme Un político valiente Un político transparente Y que esté siempre dispuesto A presentar sus propuestas Y a discutir sus propuestas A fines de que la sociedad Se integre También con lo que es Un proyecto de nación Llegó el momento Después de esta experiencia Una experiencia tan marcada Del año 2000 Donde la sociedad dominicana En una misma voz gritó Se van Y por se van Querían un cambio Y de repente Ni se van Ni el cambio Y no se sabe lo que hay Entonces No es eso lo que se quiere No es quítate tú Para ponerme yo La gente quiere Que sepan gobernar Que sepan dirigir un estado Que sepan dirigir una nación Y más en estos momentos de crisis Y mi partido Está preparado para dirigir el país Mi partido Ha formado una camada De hombres y mujeres Que independientemente De la situación lamentable Que está viviendo Por la crisis de confianza Que se ha generado Con algunos temas Que todavía estamos pidiendo Y esperando Que se aclare Pues ciertamente Tiene una camada De hombres y mujeres A los que yo pertenezco Que tenemos una hoja De servicio Intachable Yo duré 14 años En el Congreso Nacional Yo fui funcionaria pública En dos oportunidades En una dirección Subdirección De la ONAPI Donde organizamos Una oficina Donde pudimos poner Descentralizar una oficina La Oficina Nacional De Propiedad Intelectual Que fue una de mis Primeras especialidades Antes del año 2000 Que me especialicé En Brasil De Propiedad Intelectual Y luego de ahí Vinimos con todos Sus conocimientos A desarrollar Esa institución Y ya en el último Tramo del gobierno Me tocó En los últimos siete meses Dirigir Nada más y nada menos Que los programas especiales De la Presidencia De la República Que es una encubadora O era una encubadora De proyectos De desarrollo Que tenía que ver Con toda la sociedad Dominicana Para que fueran Hombres y mujeres Que salieran De su extrema pobreza Las políticas públicas De niños De cero a cinco años La alfabetización Más de ochocientas mil Personas alfabetizadas En el país El seguimiento De la educación Continuada Y además Los envejecientes Y los programas De ayuda A esas personas Envejecientes Hasta con pensiones Solidarias O sea que Experiencia de Estado Con humildad Claro que sí Que la tenemos Y estamos dispuestos Siempre a aprender más Y siempre sentirnos Con la necesidad Y la humildad De que los que Sepan Pues también Colaboren Pero colaboren Desde aquí No opinando No criticando No cuestionando No con una palabra Diciendo que los políticos No sirven Y son serios No Venga a aportar Poniendo ejemplos Como lo estamos haciendo Muchos hombres y mujeres Que nos dedicamos A la vida política Karen Karen Escuchándote hablar De tu larga trayectoria A lo interno De tu partido Las posiciones Que has ocupado Las candidaturas Que has ganado ¿Qué tan difícil Ha sido Para Karen Ricardo Como mujer Lograr el apoyo A lo interno De su partido Para ocupar Las diferentes posiciones A las que te has Postulado Bueno Lo primero es Que uno tiene Que hacer un trabajo Conociendo Sus condiciones Sus capacidades Y no esperando Que lo apoyen Yo no he contado Hasta el día de hoy Con que Cuatro o cinco Digan Si vamos a apoyar Porque realmente Yo he decidido Ser una mujer Servidora Del pueblo dominicano Primero Dios Y primero Pues de Mi fe De mis valores Pues también Queriendo dejar Un legado A mi sociedad Y yo sé Que lamentablemente Todavía tenemos Muchos techos Que seguir rompiendo En nuestro país Cuando yo inicié Mi carrera política Pues inicié Sin mi padre En el partido De la liberación Dominicana Sin mi padrino Sin un tío Sin un hermano Luego sin un esposo Y eso Lamentablemente Son de las De las condiciones Que se espera Siempre de una mujer Que pueda tener Una trayectoria política Exitosa En nuestro país Primer techo Que rompí Fue ese Y es que Duré 14 años En el Congreso Fui la diputada Más joven La más votada Del municipio Más grande De la provincia Más grande Del país Pudimos ser La diputada Todavía hasta el día De hoy Se me reconoce Por todo lo que Pudimos humildemente Lograr Siendo legisladora Y eso Sin tener Ese padrino O esa madrina Que dijera Este es el mío Esta es la mía O sea que hemos avanzado Perdaño a perdaño Y si es difícil Pero ya no es un tema Que nosotros lo vemos Como una limitación Sino como Como un logro Y muchas cosas Que podemos seguir avanzando Karen Una pregunta Que va muy atado A algo que dijiste Me apoyo mucho El consenso El escuchar Al profesional Al que está preparado A que venga A que venga a aportar Usted sabe que Uno de los problemas Que ha tenido históricamente La clase política Es que no son muy Asiduos A crear mesas De trabajo real Así es O sea de escuchar Al ciudadano Al profesional Porque muchas veces El cerrarse Hace que se cometan errores Fíjense que usted dijo Antes de dar una medida Para no tener que echar para atrás Uno tiene que consensuar Exactamente Y que todos estemos De acuerdo Con los riesgos Ventajas De una decisión Y para eso Nosotros somos Hemos abogado siempre Por lo que La importancia De la participación Ciudadana En la mesa de decisión Y más cuando tiene que ver Con temas técnicos Que muchas veces Se relega A los profesionales O lo consultan Pero en realidad No quieren su opinión Y vemos que tu línea Si va por eso O sea Tú aprecias eso Porque justamente Tu crecimiento Viene de qué De tu preparación Porque no llegaste ahí Y conocemos tu trayectoria Como llegando Porque alguien te puso Si no tú te preparaste La gestión pública Y la administración pública Pasaste por la administración pública Con notas muy buenas Entonces Fíjense que nadie Te menciona En ninguna de las gestiones Y eso habla bien O sea Usted pasa por el Estado Y cree en el ciudadano ¿Cómo tú ves Ya a Karen Siendo presidenta Y qué participación Tú le darías a la ciudadanía En la mesa de decisión? Bueno Precisamente Nuestra aspiración Nuestra candidatura Bien disruptiva Dentro del Partido De la Iglesia Dominicana Pues fortalecer La ciudadanía Una nueva cultura política Quiere decir Que el ciudadano Y la ciudadana Tiene poder Entonces En este caso Salí de último A esta aspiración Y salí La gente cuestiona Qué tan misión Imposible Es que Karen Sea presidente Y de qué se trata esto Entonces Es mostrar Que si las mujeres Que si los jóvenes Que si esta generación Pues puede aportar A su país Una nueva cultura política Se trata de socializar De empoderarse Al ciudadano Porque de nada sirve Tener un presidente O una presidenta Capacitada Preparada Con vocación Que trabaje 24-7 Que arme un equipo técnico Si la población No está en consonancia Si no está abierta Si no quiere participar Si no se quiere incluir Aquí estamos En un momento De crisis La sociedad dominicana Tiene crisis Y una crisis Muy importante Que no simplemente Tiene que ver Con la pandemia Con la guerra Con la seguridad Ciudadana Con el desempleo Que son crisis reales Si no hay otra crisis Que es una crisis De valor Y que es una crisis Donde la república Dominicana Desde el estado Tiene que asumir Otro discurso Y tiene que abrir Sus puertas Para que todas Y todos Las fuerzas vivas De la nación Colaboren A crear Una agenda País Una agenda País No solo A cuatro años Porque aquí no puede estar Un día Ven Que solté el librito Cada cuatro años Y ahora ven Cógelo tú Y no Este librito no sirve Lo borré O lo rompí Lo eché a un lado Y vuelvo con otro librito No Aquí tiene que haber Una política pública Sostenible En muchísimos temas Que van a permitir Que la sociedad dominicana No retroceda Por unas elecciones No puede seguir siendo Un trauma Que cambien un funcionario No puede ser Que un servicio Que una inversión pública Se deje caer Se deteriore Que pierda la sociedad Simplemente porque Se cambió Una persona De ser funcionario Para ponerse otro Y mucho menos Un gobierno Para ponerse otro La constitución Es muy clara Cuando habla de Una continuidad Del estado Y uno de nuestros Ejes fundamentales A trabajar Es educar Informar Contribuir Y colaborar Con la sociedad Dominicana Para que conozca Sus derechos Sus deberes Fundamentales Y así poder tener La nación Que todos y todas Merecemos Porque Yo quiero ser presidenta Pero yo quiero ser presidenta Para dejar un legado Y poder aportar A mi país Pero para eso Yo necesito Que muchos hombres Y mujeres Se sientan Que son también Los presidentes Y se sientan Que quieren Y que necesitan Que este país Siga avanzando Karen Una preocupación Que yo sé Que tienen que tener Todos aquellos Seguidores En Santo Domingo Este Y ahora a nivel nacional Que son parte De tu equipo Es la siguiente Lamentablemente En el 16 Para la alcaldía Siendo tú la candidata Tu partido Te la hizo En el 2020 Fuiste la candidata Mujer Que más votos sacó De cara a las elecciones 2020 En las primarias De 2019 La candidata mujer Que más votos sacó Y no pudiste ser Candidata Alcaldesa Queriendo De tu municipio No teme Karen Y todo su equipo Viendo situaciones Que hemos Que se pueden ver Claramente Dentro del PLD Que pase lo mismo Con tus aspiraciones Actuales A la presidencia De la república Mire Si usted sabe Que va a llover Hay mucha gente Que ni siquiera Se para de su cama Y la vida Tiene que continuar Nosotros vamos Sumando Nosotros vamos Aportando Y yo estoy clara En nuestras aspiraciones O sea Yo estoy haciendo Mi aporte No solamente A mi partido También Con humildad Y desde el amor Se lo digo Yo estoy haciendo Mi aporte A mi generación Yo estoy haciendo Mi aporte A mi género Yo estoy haciendo Mi aporte A la sociedad Dominicana Y de la misma manera Tienen ellos Que sentirse Identificados El PLD Tiene una oportunidad De oro Y el país Tiene una oportunidad De oro Cada gran reto Te da una oportunidad Y la oportunidad Es que el 16 de octubre Va a haber una consulta Y la consulta Es con una votación Y esa votación Va a elegir Al mejor perfil Del aspirante Mujer o hombre Del partido De los seis Que somos Que tenga El mejor perfil Para poder ser El precandidato Del partido De la versión Dominicana Que es el partido Más grande De la República Dominicana Con real estructura En la República Dominicana Al mismo tiempo Con una preparación Con un legado Nosotros tenemos Secretarías De todos los temas Y de todos Esos temas nacionales Tenemos una cantidad De técnicos Que están ahí Siempre han estado ahí En algún momento Quizás Sutilizado por el gobierno Pero llegó la oportunidad De los mejores gobiernos Del PNB Karen Ya para ir Cerrando Te vengo siguiendo De hace tiempo Y ahora Con tu candidatura Con tu precandidatura A la presidencia Veo que tu eslogan Es nueva cultura política Me ha quedado Un poquito claro Pero La teleaudiencia Quiere saber Que es Nueva cultura política Para Karen Ricardo O para los dominicanos ¿Por qué no? Bueno pues Lo primero que yo quiero Que sigan con la curiosidad Y ya Prácticamente En los próximos días Y a partir De este momento Les voy a hacer A ustedes la primicia Vamos a inaugurar Nuestra casa De la nueva cultura Política En la República Dominicana Es un Nuestra oficina política Es todo una casa Donde va a tener Espacio Para absolutamente todo Auditorios Fórum Conversatorios Patios ecológicos Paneles O sea Va a tener Un espacio Para podcast Para grabaciones ¿Y qué vamos a tener ahí? Pues Cada equipo Cada sector Cada grupo Es representado Arte Cultura Talento Emprendimiento Demostrando Qué quiere De su país Y eso es lo que es Una nueva cultura Política Integración Transparencia Servicio Amor por la patria Así que Ustedes están más que Invitados A través de De sus medios Pues le vamos a hacer Llegar la invitación Claro y por allá Estaremos La lluvia Nos ha retrasado Un poquito el proceso Pero esperamos Dios mediante Para la próxima semana Que ustedes nos puedan Acompañar Claro, claro En la inauguración De nuestro espacio Claro que sí Estaremos por allá Karen De verdad Que para nosotros Ha sido un honor Tenerte en este espacio El panel de Pablo Román Junto a Linel González Joel Neco Con la excusa De Johanna Asu Y Heriberto Tejada Que nos pudieron llevar Debido a la lluvia Pero realmente Ha sido un placer Tenerte aquí con nosotros Hay que resaltar Yo que soy de Santo Domingo Este Que estamos al frente De una de las legisladoras De las ex legisladoras Más productivas Que tuvo Santo Domingo Este Y todo el país Y que esperamos Que el PLD Aproveche esa experiencia Para llevarla Como su candidata Presidencial Porque realmente Esa organización Política Valga la redundancia Necesita una nueva Cultura política Para nosotros Ha sido un placer Tenerte con nosotros Esta entrevista Puede verla Ya Nuestro canal De Youtube Global 80 HD Y recuerde Seguir el panel De Pablo Román Nos vemos con ustedes El próximo martes A las 8 de la noche Por aquí Por este mismo canal Hasta entonces Si Dios quiere Si Dios quiere ¡Suscríbete!